Hay que también aprender a ser responsables y estar haciendo los cambios a tiempo no permitir que sucedan filtraciones que puede llegar a pasar que una amiga se te levante hasta cierto punto creo yo que es normal si te das un jalón Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal por si tú aún no me conoces yo soy Rebeca Mendiola, te invito a que te suscribas y a que actives las notificaciones para que a partir de hoy ya no te pierdas ningún video Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hoy estoy re que te emocionada pero es que miren Rebeca Mendiola Corporations volvió a nacer ay yo no lo puedo creer el video de hoy me tiene un poco sentimental porque estoy muy emocionada como ya habrán leído en el título por fin pude arreglarme las uñas después de 3 meses o poquito más más o menos por ahí la cosa y podrán decir Rebeca que cosa tan tonta pero es que para mí es parte de mi esencia es parte de mi ser y ahorita vamos a platicar de qué pasó y la historia que ustedes ya más o menos se saben y por otro lado estoy como les digo sentimental porque probablemente este sea el último video de uñas de este canal es muy probable es muy probable que así sea al menos por un largo tiempo pero bueno ahorita vamos a platicar de esas cosas más serias que vamos a quedarnos con la parte en la que estoy muy emocionada antes de que yo me ponga dramática porque realmente es que siento que en este video hay mucho que contar hay mucho que decir ustedes ya la mayoría se saben la historia de la uña verde si no ahorita vamos a platicar más a detalle y más a profundidad al respecto así que mira mejor me voy a callar estoy claro que sí tratando de esconder las uñas para que ustedes no se spoilen y vamos a empezar bueno amigos como ustedes bien ya sabrán en Rebeca vendió a la Corporations nos dedicamos en gran medida a hacer videos de uñas a comparar baratos versus caros o a irnos a hacer las uñas en lugares que a lo mejor para muchas personas pudieran parecer poco comunes o lugares raros o lugares exóticos lugares pues diferentes que aquí nos gusta probar de todo tipo de experiencias y la verdad es que ustedes saben que esos en esencia son videos que yo disfruto muchísimo siempre se los digo pero es que de verdad si los disfruto muchísimo pero también son tipos de videos que ya he llegado al punto del arriesgue y eso tampoco está tan chido en una ocasión hace muchos años ustedes recordarán que grabando ese tipo de contenido a mí me pegaron una infección en el dedo pues la primera vez que tuve la uña verde que estaba yo espantadísima tengo un video aquí que se llama de que mi peor experiencia en un nail bar y fue básicamente eso que algunos deditos de las manos pues la uña me quedó verde eso fue hace un par de años y este año otra vez Rebecca vendió la corporation anduvo grabando a la azteca y a la meca videos de uñas me fui a meter arriba abajo al lado al otro y volví a terminar con la uña verde ahora esto ya es la segunda vez que me pasa entonces para mí si ya empezó a ser como que un poquito o pues un poquito más rojito además de que a la medida que pasa el tiempo cada vez que yo subía un video de uñas ustedes me decían como el que rebe tienes que tener muchísimo cuidado no sé qué actriz creo que desarrolló un cáncer en el dedo o alguna historia así la verdad no me la sé muy bien pero bueno a raíz de que se hacía las uñas y así bueno ya como historias más de terror entonces ustedes muchas veces en los videos de uñas ya andaban de que bien preocupados entonces bueno han sido una serie de cosas que han sucedido que me han llevado como a este punto de decir a lo mejor es momento de frenar esto un poquito y vamos a calmarnos pero bueno esta segunda vez que se me puso la uña verde yo les conté pues también por Instagram por Facebook así como la situación que estaba viviendo lo que me tocó y gracias a Dios esto no es como tan grave o sea se ve muy fea la uña pero no es tan grave porque no es algo tan peligroso pero pues que si toca tomar cuidado checar una de las cosas que más me preguntaron en estos meses fue rebe como le estás haciendo para que tu uña sale para que la uña se te vuelva a poner bonita y la verdad es que cuando la uña se te pone verde que ya ahorita nos van a explicar más al respecto porque en este video no solo quiero como que me acompañen otra vez hacerme las uñas sino que realmente quiero que la persona que me las hace les pueda explicar un poquito como profesionalmente todo lo que implica y además les quiero dar como que algunos tips y algunos cuidados para que esto no les pase a ustedes y afriandan de mi experiencia pero bueno cuando se te pone la uña verde yo la primera vez traté de ponerme mil tratamientos de que anti hongo el tea tree y mil cosas así como antisépticas y como pues si para curar los hongos pero realmente es que eso no sirve mucho porque la uña verde no es como tal un hongo les digo que es algo que se llama pseudomonas creo que es una bacteria corregadme si estoy mal entonces pues básicamente no hay otra cosa que hacer más que dejar tus uñas limpias dejar tus uñas sin nada e ir esperando a que la uña crezca para que entonces la parte afectada vaya saliendo entonces si o sea como que no hay receta mágica más que el tiempo y esperar a que la uña vaya creciendo y todo vaya saliendo eso fue lo que yo me dediqué a hacer estos tres meses pues si a regenerar mi uña pero no les voy a mentir yo a pesar de que hago las uñas porque es contenido porque es parte de mi trabajo me las hago porque me encanta y es que estoy como el meme oigan o sea al principio inició de que jiji jaja videos de uñas entonces todo este tiempo que yo estuve sin uñas yo ay amigos yo nada más yo estaba pensando ya no veía el día en que me creciera la uña que se me quedara sana para poderme volver a poner uñas pero ya porque a mi me gusta mucho traerlas como les digo siento que es parte de mi personalidad siento que mi ser se regocija cada vez que traigo la garra si me entiendes entonces bueno después de tres largos meses y creo que un poquito más de tiempo porque la última vez que yo me puse uñas fue finales de marzo me las quité a principios de abril como por ahí del 6 de abril me quité las uñas y a partir de ahí fue que ya tenía la uña verde y pues ahorita ya estamos a mediados de junio entonces yo ya tenía la cosquillita de que ya me tengo que hacer uñas y obviamente para regresar al mundo de la garra yo tenía que hacerme unas garras memorables unas uñas que tú dices wow que tú dices no me la creo de lo bonitas que están además de que el día que yo me fui a hacer estas uñas fue un día antes de mi cumpleaños yo acabo de cumplir años el lunes que acaba de pasar y pues yo me fui a arreglar las manos el domingo entonces yo dije mira es mi reincorporación a las uñas mi cumpleaños estas uñas tienen que ser una cosa espectacular pero como les digo este video es un poquito diferente porque si lleva como que más charla quiero así como crear un poquito más de conciencia así que no solo van a ver el proceso de las uñas sino que también van a escuchar de viva voz y de voz de la experta como algunos tips y consejos para que a ustedes no les pase lo que a mi ya me ha pasado varias veces entonces bueno amigos yo más emocionada que niño en dulcería fui a hacerme las uñas con mi manicurista de confianza la neta es que hoy si les voy a pasar varios tips oigan a mi ese tipo de cosas de la uña verde me suceden porque les digo yo voy a hacerme las uñas a muchos lugares y desafortunadamente a lo mejor no es lo más correcto no es lo más apropiado no en todos los lugares trabajan de la misma manera con la misma higiene con los mismos materiales o sea eso es una cosa multifactorial yo creo que aquí la cuestión no es no hacerse las uñas sino y este es el primer gran tip que te voy a dar es que encuentres un lugar una persona de confianza que te haga las uñas y de verdad intentes ir al mismo lugar o con la misma persona todo el tiempo porque siento que ahí también está la gran clave del éxito cuando ya tú tienes una nail artist que te trabaja que sabes cómo trabaja que te gusta que cumple con tus expectativas y con tus necesidades hija es que a menos que tú seas Rebecca Mendiona Corporation tú que andas haciendo probando en otros lados siento que encontrar alguien de confianza es clave para cuidar tus manos a la larga que tu uña se mantenga sana todo el tiempo por fin llegó el momento vean así es como está la mano esta era la uña podrida si se dan cuenta ya nada más está un poquito manchada de hecho yo antes de venir le consulté a Diana si ya se podía y me dijo que ya la uña está sana lo único que quedó fue pues un poquito manchada pero eso va a ir saliendo pues la uña crece y va eliminando todo lo que va estando malito en todo lo que es el lechungueal porque ya lo que está malo él no se regenera sencillamente lo que pasa es que empieza a eliminar todo lo malo claro ahí es donde la uña se va viendo un poco más sana un poco más saludable y pues vamos a anexarle también a lo que viene siendo la buena alimentación justo las uñas no descansan y que no hay problema y que te las puedes hacer siempre pero pues obviamente eso aplica cuando te las haces siempre con la misma persona ¿no? como con tu manicurista de confianza en el mismo lugar en mi caso que ando ahí a la seca la meca de arriba abajo pues necesito descansos obligados esto viene siendo un tema un poco ya también que se maneja en el ámbito de las chicas principiantes cuando cuando les explican ya es algo que viene siendo humedad es algo que tenemos que controlar muchísimo y tenemos que checar mucho si ustedes ven yo solamente aquí estoy limando con una lima que es una buper una bus 20 y realmente yo no tengo el por qué desgastar mi uña natural porque sencillamente lo que estoy haciendo es sacándole un poco de porosidad si mi manicurista maneja una lima suave pues puedo aplicarme uñas toda la santa vida entonces ahora por ejemplo la unita esta que tenías verdecita pues ya ya salió ya no tenemos ninguna señal como tal alguna de ello ¿por qué? porque realmente ¿qué pasó? eso se llama una pseudomonas y esas pseudomonas pasan por humedad pero si yo como técnica de uñas no le presto atención a ello si puedo dar pie a que pase un hongo y oigan otra cosa que a mí me parece que es súper importante para cuidarte es que bueno para empezar las pseudomonas más bien es como humedad o sea es como si te saliera yo así lo entiendo como un mo en la uña como un pues humedad y eso se da cuando en tu uña hay filtraciones y las filtraciones es cuando se te levanta la uña que se te despega la esquinita que si esto que si lo otro porque al fin del día estás resguardando tu uña entre pues tu uña y una capa de algo más entonces si ahí se llega a filtrar agua, mugre, arena lo que sea pues te sale el puchulaco estrepitoso que a mí me salió entonces yo como tip también les daría que es súper 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 importante que cuando tú sientas que ya hay filtración en la uña que una uña se te levantó lo que sea rápido te trates la uña no te dejes salir de que ay es que ya traigo las uñas bien levantadas voy la próxima semana porque entonces das pie a que los microorganismos empiecen a trabajar entre esa capa de acrílico y tu uña y chula no quieres eso entonces ya sabemos que ponernos uñas al final del día es un lujo para muchas como dice Diana si puede ser parte de tu trabajo porque atención a cliente porque las manos porque lo que sea pero al final del día si no te pones uñas no te mueres ya si uno decide ponérselas yo creo que hay que también aprender a ser responsables y estar haciendo los cambios a tiempo no permitir que sucedan filtraciones que puede llegar a pasar que una uña se te levante hasta cierto punto creo yo que es normal si te das un jalón pues te machucas no sé pero ya de eso a dejarte con la uña levantada por un periodo largo de tiempo hay una gran diferencia entonces si oigan que si algo te pasa en la uña trátatela rápido o sea vea que te corrijan eso vea que te la repongan que te la repellen que hagan lo que sea necesario ya aquí tenemos la uña preparada para empezar con la estructura yo ya soy maestra casi casi y vean lo sanas que se ven o sea ni siquiera se ven de que raspadas ni mucho menos sin un peso encima me quito 5 kilos de pellejo acá vamos a poner el tip y lo vamos a centrar bien vamos a tratar independientemente el dedito de ella la uñita de pronto sea torcidita eso es normal porque las morfologías de nuestras manos y nuestras placas unguales pues todas son diferentes de todos los dedos resurgiendo de mis cenizas renaciendo Diana tú como experta en uñas o sea ¿cuáles serían las red flags que tú le dirías a alguien como cliente de que si ves que te van a hacer esto no vayas con esa persona como para evitar justo este tipo de filtraciones de humedades de honguillos si no tenemos una buena aplicación si no tenemos una buena preparación de la uña natural ni nada de eso pues yo siento que es muy difícil es algo muy como muy persuasivo de tú decir acá no es porque porque tú como cliente no sabes no sabes qué es lo que sí se tiene que hacer y lo que no esa es la parte que yo veo difícil como que tú vas a un lugar y tú confías en la persona que te está haciendo el trabajo exactamente yo confío en la persona que está haciendo el trabajo pero y realmente tú no sabes lo que esa persona me va a hacer o te va a hacer entonces donde tú empiezas a sentir que realmente te está lastimando incluso hasta tu misma uña pues yo creo que ahí es donde tú ya te empiezas a dar cuenta y empiezas a ver que ahí no es encontrar una persona de confianza con la que siempre regreses o sea no irte a hacer las uñas a muchos lugares digo yo lo hago porque al final del día es mi trabajo y tengo que probar muchos lugares pero yo cuando me tengo que hacer las uñas porque quiero hacérmelas siempre vengo con Diana o sea como que siempre la agarro como mi base pues como mi persona de confianza a mí me encanta porque yo vengo con Diana le muestro una idea y le digo como de ahí inspírate y tú hazme algo Diana o sea tú hazme lo que tú quieras en esta ocasión quiero este estilo pero al final no sé que me va a hacer Diana porque yo digo que ella se inspire y es padre vean por ejemplo ella sacó unos brillos y yo pero yo creo que es importante encontrar a alguien creativo si eres así como estilo Rebecca Mendelda Corporation es que te gusta probar muchas cosas desde lo más simple hasta lo más ultra no un plus ultra si ven que siempre dicen que cuando vas a las uñas te echas de que el chisme y la plática pues hoy los traje conmigo en este video diferentemente hoy se están echando el chisme conmigo están platicando están aprendiendo para mí siento que un punto clave al encontrar un buen lugar para hacerte las uñas es la limpieza la higiene obviamente yo esta regla cuando grabo o cuando grababa los videos pues no la aplicaba al 100% porque al final lo que yo les venía aquí a compartir eran o sea ya no sé si hablar en pasado o en presente pero bueno lo que yo les vengo a compartir son básicamente la experiencia y todo lo que eso conlleva o sea yo me expongo para que tú no tengas que hacerlo básicamente entonces ese es un punto que para los videos yo no sigo pero para la vida real para encontrar alguien de confianza para hacerme las uñas si lo veo primordial y es la higiene que todo esté limpio que todo esté esterilizado mira ya no te digo que el material sea nuevo porque siento que pues en las uñas hay muchas cosas que son reutilizables y que te sirven para varias ocasiones pero si muy importante que esté limpio porque es que uno puede pensar que cuando te trabajan las uñas es solo la uña pero no la uña al final son células muertas o sea la uña no tiene vida como tal pero lo que sí pasa y también llega a suceder es que te lastimas la cutícula o te entra algo por abajo o te cortan aquí o te lastiman o lo que sea y eso ya es como que pues al final del día una micro heridita pero pues es una herida que queda expuesta a todo lo que está sucediendo alrededor polvo el acrílico la lima el alicate o sea todo les digo para los videos esta no es una regla que yo siga porque pues a mí me toca vivir la experiencia tal cual la están ofreciendo sin ponerme con mis moños de lo que a mí me gusta pero pues por eso termino como termino muchas veces ahora centrándonos un poquito en que yo de verdad estaba muerta de emoción en hacerme un nuevo set de uñas ahora sí que el primero y el último el primero después de la tragedia y el último que probablemente les publique en YouTube a mí me encanta porque yo siempre con Diana llego y le enseño de que unas ideas de que mira me gusta más o menos esto del estilo y al final eso nada más lo agarramos como inspiración y terminamos haciéndome algo bien diferente en las uñas entonces ya saben que a mí me gusta es que me gusta de todo me gusta lo delicado me gustan las uñas cortitas me gustan largas me gustan muchosas me gustan con brillos definitivamente me gusta de todo en esta ocasión yo sí quería algo como muy cute pero muy muchoso pero brilloso pero bonito pero oigan es que son las uñas del regreso y estas también son mis uñas cumpleañeras ustedes saben que para mí mi cumpleaños es el evento más importante del año aunque creo que este año se está viendo directamente afectado por el poderosísimo bodorrio aún así para mí no resta importancia y yo quería traer la mano hermosa no sé por qué andaba con mucho antojo de un diseño floral como de algo en tonos pasteles como ay no sé algo así como muy cutesy así como pueden ver la Diana en eso como que se fue inspirando para hacer el diseño al final me encanta a mí el proceso de hacerme las uñas me encanta porque es como un huevo que es como una sorpresa o sea como que llevo con una idea pero no sé exactamente de qué manera va a quedar materializada entonces me gustan las sorpresas siempre estas decisiones son difíciles y yo me demoro horas y ahorita que llevo tanto tiempo sin uñas yo no sé qué hacer a ver qué hacemos pues que sea una sorpresa de teen marine de doping güey cuca la macra titra fíjale que este merito fue no fu eh este tipo de decoracioncitas yo las trato de pegar casi siempre con con resina pues no quede como que ninguna espinita parada usualmente lo que hacen es que este tipo de decoración las pegan con el mismo acrílico transparente entonces lo que tiende a hacer es generar un poco más de volumen y Diana por ejemplo en una uña que sí llega al hongo que no solo se queda en lo verde sino que si llega al hongo como en cuánto tiempo la recuperas más o menos 5 o 6 meses cuando voy a utilizar color en la punta me haga una línea de división y se vea la separación entre la almendra y el color hoy se ve como una masita me da mucha ansiedad así como querer manipular yo no sé hacer tortillas pero pues hice moldear esta masa y ganaste es que a ver estamos con la winner of the winners de la categoría numplus ultra ultra saiyajin 2.100 mil ¿cómo se llama eso? la copa azteca la que acabas de ganar ay no les digo es que Diana es la winner of the winners la estructura seguimos aquí con la parte más difícil que es escoger los los adornos los colguijes porque es que vean la variedad yo siempre les enseño que es un mundo aquí un mundo y a mí sí me gusta ponerme como que 3D en las uñas entonces pues aquí estamos con estas decisiones y seguimos sacando aplicaciones con estas se ven hermosas esta también me encantó brilla hermoso con la amarilla también estas 3 han sido mis favoritas pero a partir de ese momento les voy a dejar de hacer spoiler pero solo les voy a decir que Diana se está yendo con tubos con las aplicaciones pues les digo yo sé que las uñas al final del día no son una necesidad básica y muchas personas iban a decir como Rebeca tú estás bien loca o sea arriesgas un chorro por las manos gastas un chorro de horas y de dinero de tu vida haciéndote uñas es un gusto golfoso que solo los que sean amantes de las uñas me van a entender o sea como una puede pasar ahí sentada horas adornándote las uñas no más ay pero es que al final ver los resultados yo siento que ay turbo vale la pena tú ves la mano así tan arregladita tan bonita es arte la verdad es que es arte yo se los he dicho y lo sostengo la neta es que ya estando ahí la uña se termina creando una explosión de mezcla de texturas y de cosas y yo a veces no entiendo lo que la Diana va a hacer la verdad es que para mí ese sería otro punto muy clave que la persona con la que vaya sea muy creativa pero es que eso depende completamente del estilo que a ti te guste para las uñas yo soy muy versátil y a mí me gusta mucho de todo y cambiar muchísimo la verdad es que creo que me acostumbré demasiado por los videos a traer de pronto un chilaquil en las uñas o de pronto algo muy sencillo o sea como que me acostumbré a todo ya lo adopté como propio y ya me gusta hacerme todo desde muy sencillo hasta muy exótico y siento que Diana es de las personas que puede lograr eso entonces digo para mí eso también sería un factor fundamental para escoger alguien para hacerte las uñas pero pues va a depender de lo que tú vayas buscando a lo mejor si te gusta a ti pues más simple como más limpio más sin tanta cosa pues más fácil ver a encontrar a alguien que te haga así cosas más sencillas pero bueno ya saben que mi parte favorita definitivamente es cuando empiezan a sacar toda la piedra y que escoger el molde el broche el brillo el corazón el diamante la mariposa la flor todo se me vuela la cabeza de cómo es que inventan y cómo es que existen tantas aplicaciones para las uñas para las uñas entonces digamos que esa parte de escoger y todo es como mi parte favorita pero también la más difícil porque normalmente quiero una mezcla de todo y bueno la verdad es que yo no les puedo decir otra cosa estas uñas fueron unas dignas candidatas al retorno de Rebeca Mendio a la Corporations a la garra oigan se iban viendo preciosas el resultado final os dejará boquiabiertos yo iba buscando cobre y encontré oro ¡Gracias! no hombre vean ustedes nomás que chulada la neta es que ya ahora sí se las enseño así siento que quedaron así súper finitas se ven como muy muchosas sin duda la gran garra pero siento que se ve delicada se ve elegante se ve fina ¿qué les puedo decir? oigan me encantaron soy demasiado fan están súper primaverales la verdad ya es verano pero no me importa meterme en los comentarios que tanto les gustaron yo de verdad creo que son dignas de el regreso y la despedida ay siento muy feo decir la despedida pero es que verdaderamente no sé cuándo voy a volver a hacer videos de uñas ya estuve exponiendo demasiado la garra y hasta el momento no me han pasado como cosas graves en sí pero no quisiera que llegara ese día en el que yo tenga que contarles de que amigos me pegaron una infección fea o alguna enfermedad no sé si me entienden o sea como que es una decisión difícil pero si me preocupa y también tengo que aprender a ser un poquito consciente de no arriesgar tanto por darles contenido al final no sé qué vaya a pasar yo creo que si veo una gran oportunidad de hacerme las uñas definitivamente la voy a aprovechar y la voy a tomar pero sí creo que ya estos videos van a disminuir su frecuencia ya no voy a arriesgar tanto al menos lo voy a intentar es una paradoja en la que me encuentro es complicado pero bueno mientras tanto espero que este set de uñas les haya gustado muchísimo oigan luego me mandan así que recrean sense uñas que yo me he hecho yo soy la más feliz así que si se les ocurre hacer algo parecido me lo mandan a mi instagram que yo feliz y nada oigan espero que también todo lo que nos compartió la nail artist en este video pues les pueda servir puedan tomar nota ya sea que a ustedes les guste mucho hacerse las uñas o les guste este mundo de hacer uñas creo que en este video tienen como una perspectiva muy amplia tanto de profesional como de cliente gracias por acompañarme hasta el final del video voy a estar siguiendo a algunas de las personas que adivinen cual fue el valor de estas uñas cuanto fue lo que yo pagué nomás déjenme en los comentarios yo creo que tu pagaste tantos pesos y obviamente es usuario de instagram para que yo pueda saber a quien seguir si es que adivinan y si amigos muchas muchas gracias por acompañarme en un nuevo video saben que los amo que les agradezco muchísimo de estar aquí conmigo y que pues si no tienen suficiente recomendación para sus pupilas igual me pueden seguir en facebook en twitter en tiktok en instagram que ahí estoy intensa ustedes ya lo saben pero bueno ahora si ya me despido ya me voy nos vemos en un nuevo video también me sirve mucho si ustedes me cuentan que nuevas ideas quieren ver pues ya saben que aquí es al cliente lo que pida así es como funciona esta relación así que si los voy a estar leyendo muchísimo y no se olviden que nosotros nos vemos aquí el próximo domingo 4pm con un nuevo video bye bye